¡Séan mis amigos! Un video más para todos ustedes en lo que andaba supervisando la cosecha de mis vecinos pareciera que me robo elotes pero no es cierto llegó a mi mente que hace tiempo vi un video por recomendación de YouTube que se trataba que un chavo fue así en taquerías, bueno así se titulaba el video realmente fue como a 40 y los tacos que compraba no se los comía completos y dije vamos a replicarlo, entonces es lo que vamos a hacer pero a mi estilo vamos a comprar tacos y cada taco que compre y consuma voy a comprar uno extra y se lo voy a dar a alguien que realmente lo necesita, que tenga hambre aparte voy a recorrer mi estado de norte a sur en menos de 12 horas ¿Cómo la ven? Interesante ¿no? Entonces quédate y disfruta del video Siendo aproximadamente las 9 de la mañana comenzamos con este video nos encontramos en el municipio de Tlaxcala en el norte de mi estado por si aquellos que no sepan y tienen la duda de dónde soy soy del estado de Tlaxcala, ese pequeño estado de la república mexicana que no existe, de aquí soy y bueno comenzamos exactamente justo en este momento ya de ya este video siendo como les digo las 9 damos apertura a esta locura y bueno, iniciamos mi nombre es Monkey D. Luffy y seré el rey de los piratas a chingada me equivoqué de diálogo mi nombre es Jesús y te buscaré en montes, ríos y valles por irte a buscar taco delicioso efectivamente aquí lo tenemos el primero, venimos a un puestito local aquí en el parque, en el parque de Tlaxcala como les mencioné, de aquí comenzamos nuestra ruta hasta San Pablo del Monte el último municipio del sur, el primer taquito a disfrutar es de birria a ver qué tal está buena consistencia en la carne la salsa está rica pero no sé por qué me eché verde si la que me gusta, la que me encanta es la salsa roja aquí la tenemos y provecho la salsa roja 10 de 10, magnífica y saben qué, me faltó ponerle limón ni modo, es el primero vámonos con el segundo y esperemos que nos dé tiempo comer varios tacos en este día tenemos menos de 12 horas entonces a continuar porque el tiempo vale oro acabamos de degustar el primer taco de hecho pedimos uno extra como se les había comentado este lo vamos a regalar a alguien que lo requiera aquí en el municipio de Tlaxcala en su pueblo mágico pueden encontrar una gran variedad de tacos en la plaza en el centro principal nosotros comimos en uno de estos puestos en el segundo en específico y bueno vamos a continuar con esto porque si no se me hace tarde no podía irme sin probar unos tacos de barbacoa aquí está su salsita y buen provecho antes de irnos aquí en el centro de Tlaxcala lo encuentran aquí lo pueden disfrutar sí señor con la mano izquierda no puedo el taco anterior fue de birria y este es de barbacoa cambia el sabor totalmente la salsa roja está deliciosa y así de rápido no lo terminamos continuamos con esto porque el camino aún es largo de un bohemio un taquito un taquito un taquito aquí todo tiene sí gracias buen día hasta luego disculpen sí gracias vamos saliendo del poblado y rumbo a nuestro camino nos encontramos con una taquería llamada Don Arturo tacos de guisado Don Arturo ya me preparó uno de rellena así es aquí los pueden encontrar en la salida de Tlaxco como les menciono vamos saliendo del poblado hasta el momento vamos tres tacos entregamos apenas uno nos restan dos por regalar y quiero que lleven mi cuenta porque a mí se me va a olvidar y en lo que nosotros continuamos con esto vamos a estar tanto caminando como recorriendo este recorrido valga la redundancia en transporte público pero mientras caminando buenos días buenos días un taquito ¿ya comió? ¿desayuno? no un taquito ¿es uno chiquito o uno grande? sí está bien ok buen día hasta luego adiós nuestro recorrido continúa pinche calorcito ya está bueno ahorita me quito esto falta por regalar un taco y adivinen a dónde venimos a dar a un paradero pero me sorprende porque estamos frente a Honorina el gran sabor de Tlaxcala por si algunos saben o conocen son conocedores en Masterchef Doña Honorina ganó y vamos a ver si me vende un taco el siguiente taco a disfrutar es ni más ni menos que un taco dorado bien preparado y nuestra respectiva agua de piña y eso la pedí porque hace un buen de calor salud delicia buen provecho después de todo si me prepararon mi taco estamos a espera del transporte público para recorrer mi estado en tiempo récord ¿se podrá? ¿lo lograremos? ahí lo estaremos viendo buenos días ¿un taquito? ¿sí? sin problema ok gracias un taquito un taquito ¿me lo recibo? gracias hemos llegado a otro sitio a Pisaco ciudad perrocarrilera nos encontramos aquí de hecho aquí adelantito hay un lugar de tacos de carnitas vamos a continuar con este taco posteriormente vamos a seguir no sé si logremos el objetivo de cruzar nuestro estado el estado de Tlaxcala y llegar al último municipio llamado San Pablo del Monte aún me falta mucho por recorrer y ya es tarde bueno continuamos acompáñenme a disfrutar de un taco de carnitas siguiente taco listo de hecho aquí tenemos el que vamos a regalar así que provechito como dice el dicho a mal paso darle prisa vamos por otros tacos y vamos a probarnos porque si no no terminamos con esto y se debe de terminar hoy de acuerdo al mapa de mi estado voy a la mitad supuestamente de hecho vamos saliendo del municipio de Apisaco y vamos entrando al municipio de Santa Cruz Tlaxcala entonces en eso andamos ya casi vamos a la mitad aproximadamente de hecho si este video te está gustando déjame un like y si llegamos muy exagerado a 10 mil likes ahora me lo aviento de oeste a este de una forma diferente se los dejo a su criterio entonces dejen su like mientras tanto vamos por otro taco en nuestro caminar encontramos un lugar donde venden tacos de Michiote la neta deliciosos lo compramos lo disfrutamos y seguimos con nuestro camino vámonos que se nos hace tarde al parecer ya he avanzado bastante tanto que no he podido compartir este taco ya está frío a ver a quién se lo regalo mientras tanto aquí adelante vamos a comer más tacos esperemos a ver si encontramos un lugar yo creo que sí ahora nos encontramos en el municipio de San Pablo Apetatitlán vamos avanzando a paso agigantado y bueno vamos por el próximo taco ahí vi unos tacos de arrachera a ver qué tal está taco listo taco preparado aquí tenemos nuestros respectivos ingredientes y bueno es momento de prepararlo al gusto salsita roja cebollita y cilantro y su respectivo limonazo todos los tacos que he comido hasta el momento tienen original y copia me ha ido bien excepto el de taco dorado solamente era una tortilla pero mientras tanto seguimos disfrutando de esto buen provecho ya tenemos otro taco para compartir y bueno continuamos con nuestro recorrido antes de que la noche nos caiga por su cercanía pasamos directamente a la capital del estado vamos a repartir esto que está pendiente para posteriormente comernos otro taco disculpen buenas tardes ¿me acepta un taquito? me lo doy a comprar ¿me lo acepta? son dos uno chico y uno grande gracias gracias hasta luego buena tarde buenas tardes ¿me das dos órdenes por favor? sí, para llevar una las vamos para llevar estando en la mera capital del estado no podíamos pasar por alto los auténticos tacos de canasta acabamos de pedir nuestra orden de chicharrón como debe de ser buen provecho ¿cómo los comó? bueno, esperenme me acomodo le faltó su salsita no pedí oh rayos como debe de ser pedimos una orden más para regalar y bueno a continuar con esto que ya no falta mucho para llegar disculpen ¿me acepta un taquito? ¿me acepta un taco? son tacos de canasta gracias sí, por nada buenas tardes estamos más cerca de llegar a nuestro objetivo más cerca que nunca nos encontramos en el municipio de Zacatelco y bueno ya saben vamos por un taco más para continuar con esto y ya ya muy cerquita de aquí finalizamos ya nos acercamos a los límites de mi estado tremendo calor que hace acabamos de refrescarnos con esta agüita de coco qué delicia qué sabroso y acabamos de pedir nuestro respectivo taco de longaniza buen provecho por cierto ya pedimos el que nos vamos a llevar para regalar ya me siento lleno y Estamos más cerca que nunca Para llegar al último municipio De mi estado Estamos en el municipio de Papalotla Vamos a comer algo aquí Y por cierto Vamos a ver si podemos entregar esto Que compramos en el anterior municipio Y bueno, ahorita vemos qué hacemos Momento de buscar algún taco Me recomendaron unos que están aquí abajo Vamos a ver qué tal están Ahorita les doy mi punto de vista Y de aquí nos vamos al último municipio A San Pablo del Monte Vaya recomendación de taco arabe Que me dieron La neta estaba delicioso Muy sabroso Qué jugosidad de carne Y la salsa Ni se diga Bueno, ya lo probamos Tenemos aquí nuestro evidente taco Que vamos a regalar Y ya pregunté Para llegar a San Pablo del Monte Un poco difícil Pero de que llegamos Llegamos Vámonos para allá No manchen La noche está más negra que yo Ya vamos llegando A San Pablo del Monte Vamos a buscar Una taquería Para concluir Con esto Y después de una tremenda locura Hemos llegado Ni más ni menos Que a San Pablo del Monte Recorrimos de norte a sur Todo mi estado Y la neta Ya estoy cansado Totalmente cansado Hicimos ni más ni menos Que menos de 12 horas Recorriendo todo el estado Buscando tacos que comer Y compartiendo un poco De los tacos que compramos Con aquellos que lo necesitaban De hecho me quedan unos cuantos Un par de tacos en la maleta No encontramos a alguien más A quien compartirle Y de hecho Como ya les dije Menos de 12 horas Recorrimos el estado Es momento de buscar Otro taco Por último Para consumirlo Y de aquí Irnos a casa Porque ya estoy cansado Y es momento de ir a descansar A la madre Bueno Busquemos el taco A degustar Ya estando un poquito más relajados Vamos a disfrutar Del último taco Encontramos en nuestro camino Esta taquería Llamada tacos Xbox Pedimos un taco De asada Para comer nosotros Y uno de asada Para regalar Como ya se los comenté Pero ahorita No hemos encontrado nadie Pero Nos lo vamos a terminar Y de aquí Nos vamos Porque ya Ya es tarde Y tenemos que regresar A casa Pues ya nos dirigimos A casa En este video Traté de darle variedad A todos los tacos Que consumí De hecho Llevamos un taco Para regalar Como se los mencioné Entonces llevamos Tres en la bolsa No hemos encontrado A alguien Que se los podemos Obsequiar A ver si en el transcurso De llegar a casa Encontramos a alguien Aquí casual Esperando Que pase El autobús Que nos llevará De regreso A casa Esperemos no tarde Si no Pues ya me quedé Parado Aquí Oye amigo Me aceptas un taco Un taquito ¿Sí? Lo he hecho Te lo doy Me acepto un taco ¿Sí? Son dos Están fríos Disculpe Pero espero Les guste Y después de un par de horas Nos encontramos nuevamente En casa Es momento de ir a descansar Pero antes de eso Yo creo que me doy un baño Para quedar bien rendido Y en breve Les cuento Qué tal me fue En esta locura Después de un breve Y merecido descanso Momento de contarles Mi breve experiencia De recorriendo Mi estado De norte a sur Comiendo tacos Sinceramente Hubiese comido Un poco más de tacos Pero El de tenerme En busca de dónde comer Me quitaba Un poco de tiempo Entonces Fue lo que nos tardamos Sinceramente Hubiese recorrido Mi estado más rápido De lo que Lo recorrí Pero Se hizo Lo que se puede Cada taco Que disfruté Lo disfruté bien Y esta experiencia Me gustó hacerla Me agradó bastante De los tacos Que más disfruté Considero que fue El de longaniza Y el taco arabe Ustedes Qué tacos disfrutan En su día a día Qué tipo de taco Más bien Porque todos comemos tacos De diferente cosa Pero los comemos Y bueno Hasta aquí el video De esta ocasión Si fue Que te agradó Dale like Y nos vemos En un próximo video Dios te bendiga Bye Llegó el momento De los saludos Un saludo A Ernesto Mondragón De Ciudad de México A Jorge Niptalib De San Nicolás Un saludo A Uriel Flores De Estado de México Y un saludo Muy especial A la familia García Rodríguez De León Guanajuato Un saludo A cada uno De ellos Adiós Un saludo